No, no hay mucho, pero las cubres nos las guardamos todas y aquí con los barriles nos ponemos a 200. Sí, y también podemos pescar con la lancha, que ahora se puede así, ¿no? ¿Cómo así? ¿Con los misiles? No, tres pescadores de rellete. Ah. Salen muchos más. O sea, te da tres por un... Si le das una vez, te da un tres. Ah, qué bueno. Pero es que ahora es muy complicado llevar muchos peces de lo mismo porque como hay 39 tipos de pescados. Ya, por los verdes te escuren la vida, sí, hombre. Sí. Lo puedo llevar lo mismo. Por eso te sale más variedad, entonces. Ya tengo pump y fusil azul y sofusil. Sí, las frutas hechotelas. El resto nos ponemos aquí con los barriles. Mira, una llama. Qué suerte. Les dejo la mitad de todo. Llevo dos big pots. No sé exactamente dónde está, pero sí sé que hay. Mira, aquí les dejo el ciento y pico. Doscientos de cada mat. Tío. Que la spas te baja. La madera la recuperas instantánea. Pero la piedra y el metal a lo mejor... Voy a jugar aquí la spas, espera. Sí. Tengo que coger el chetado, ¿verdad? Ah, no, una carga, vale. Ya tengo spas. ¿En serio? ¿Que te salió carga morada? No, o sea, no hagas carga y ahora lo prometo de más. O sea, carga morada la vas a cambiar a spas. Sí. Qué suerte. Guau, yo no sé si cambiar la mía. La voy a cambiar, ¿qué más da? Y la madera la hago rapidito. La piedra también en el bosque. Y el metal bueno. No me vas al cuadrado, tío. O sea, el de... Lo tengo que hacer con Tilara también. Chavales, no puedo. Porque con este tengo... Dame la y te la mejoro yo. Suéltala y te la cambio yo. Ahora voy 500, 200 y 200. Yo 500, 15 y 50. Me quedamos pobres por hacerlo en las spas. No, no, no. Queda un saquillo. Lo tengo literal a ti, lo pita. Tío, ¿por qué no llevo sniper? O sea, literalmente se llama sniper. Ya, ya. Mataríamos los de antes y de ahora sí. Bien, yo también lo tengo bien. No, estos de verdad sabrán jugar. Es que están con la lancha, el coche. Están haciendo el tonto o de verdad son buenos. O serán buenos, míralo. Serán buenos. Porque los bots... Están buscando gente también para... Están haciendo el tonto que logró por gente. Vamos a esperar que llegue alguien. Les dispare y... O sea, harás algo. Vete a señorío y llegas de señorío y les dispara. A ver si son buenos. Y ya. Y si te matan, bueno. Todos ellos se están pegando. No, no, no. Le han disparado y van... Y están huyendo. Yo creo que estos son unos bots. Me quedé siendo algo morado. Te doy algo morado que no sé qué es. Viene gente ahí en la tormenta. ¿Quién es morado? Debe ser uno. Que sigan, vamos. Pasen, pasen. Yo no sé qué es eso morado. Pero que es arquer. Seguro que es una granada de... Es una granada de choque. A mí no me dejan marcar la porquería de... Mira lo que han hecho ahí, tío. Mira ahí, mira ahí. Ese es el otro trío. Sí, sí, sí. No sé cuál es peor. Unos explotaron. Los otros están con la lancha y el coche. Un poquito de Javi. Cuidado, que ahí se trata. Viene el coche. Gracias, Barso, por suscribirte. ¿Quieren ir? Buah, le di, le di. Le di hit. Me marcó hit Barquet, pero no me he marcado daño. 25 el de la ventana. Tío, chico. Cuidado, hay gente por el espalda también. Sí, ¿verdad? Sí, sí, hay gente allá. No hay que ir a por esto. Todo eso está guay, literal. A uno lo he matado, ¿eh? Si quieren, vamos. Mira, mataron a uno. Tiraron a uno ahí. Sí, yo he matado a uno. 33 blancos. 31 ahí. Que asco, un creativo de todas las balas. Aquí no hay ni una, te lo juro. Me he quedado sin balas. Me he quedado sin balas también. Nos hemos vuelto locos ahí. Nos hemos quedado sin balas. Mira, mira, viene gente por detrás. Viene gente por detrás. Mira, hay una. Gente aquí. Son malos, son malos porque en cuanto me lloran. Estoy curando. Voy, 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 voy contigo. Vámalo. Es que ir alillando, es que ir alillando el punto, bro. Pongo una cámara a este que salimos volando. O esperamos un poco a estos. Vale, estos se van, se van. Está súper tocado, está blanco este. Este está blanco, lo dejaron solo. Doble 27, uno. Cuida, hay uno por ahí. Va, la gente da un minuto, va. Vamos a punto, vamos a punto, tío. No, dejaron un minuto así. Ah, lo maté, lo maté, lo tumbé. Muerto. Qué buena, le di como cuatro balas seguidas. Eh, 35 y 27, pero, o sea, generalmente tengo un aim de los que les. Yo, no sé, es como que el aim me va y viene. Llevo seis camas elásticas cualquier cosa y un fusil azul. ¿Que lo quiero yo? Bueno, ya no lo quiero yo. Toma, 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 toma. Bien, gracias. Es que no tengo tiro. ¡Va, por zona, va, por zona! Yo quiero explotar la gasolina, quiero explotar la gasolina, a ver si le da. 23 balas tengo. Buah, vamos súper mal de balas. Toma, tengo, toma, bote 50. ¡Eh, eh! Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Buena! Va, los que otro no creo que no. Ahora los otros. Voy a, voy a focar. Otro muerto en la secundaria. Otro, 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 otro. Otro, otro, otro. Otro, 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 otro detrás. Vale, vale, tengo un intento bala. Yo tengo 40. Yo intento que duren. Departir esto, repartir esto. Es decir, roban más. Toma. ¡Roto, roto, muerto! ¡Qué buena, pero que no! ¿Qué buena? ¿Cómo? Venga, a ver. Toma, toma, toma. Toma, todo grande. Yo voy a sacar otro piso aquí. A estar animando, a estar animándole. Ahí, ahí. ¡Joder! Cuidado con el rifle ese, de verdad. Cuidado con el rifle ese. A mí no me ha dado, menos mal. Tenemos gente debajo, tenemos gente debajo. ¡Eh, lo tiré! ¡Ay, qué buena! Muerto. Bajo por su loot, bajo por su loot. Sí, 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 del dron. Materiales que tendrá que llevar algo. Sí, lanza, lanza lo de una vez, lanza lo de una vez. Aquí hay uno, aquí hay uno solo, bro. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. ¡Qué buena! ¡Qué buena, de verdad! La estamos haciendo buenísima, la estamos haciendo buenísima. Vamos con él, vamos con el otro. Yo me iré tocando ya. Está armante, quieres el 30, tío. ¡Hijo de puta! Me acaba de dar 40 y pico en el aire. El triple, le da triple 27. Vamos juntos. Y así nos metemos los mats. Estos son dos. Y hay uno que está destruido. Va, va, va. Ir por ahí. Ir por ahí. No, 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 no. Uno, uno, uno. No sé. Venga, uno. Muerto, uno, muerto. ¡Nada! ¡Qué falso! Usted me ha echado la venda. Mira, lo tienen aquí arriba. ¿Viene la zona hacia mí? Bueno, igual no sirve nada, ¿no? Pero... Si muero, vienes a mí y agarras mis mats. Buena. No, es que a mí me ha tirado, tío. Si ganas, te la haces. ¿Un pez? Pez. Ha bajado, ha bajado. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué partida tan buena! ¡Qué buena, Gigi! ¡Gol, Diam! ¡Gol! 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 ¡Gracias!